Hola banderasa, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tantas cosas ahí? Bueno, hoy vamos a preparar un cóctel rico, sublime y la verdad ad hoc para... Bueno, se graba esto en otro día de febrero, pero para nada más y nada menos del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Espero que se encuentren muy bien y sobre todo que les enquente este cóctel porque es un cóctel muy sencillo de hacer, pero sobre todo tiene una explosión de sabores increíbles, hay muchísimos sabores ahí para aventar para arriba. Entonces, pues nada, espero que les guste bastante. Vamos a iniciar con una oncita de juguito de naranja, ¿vale? Le van a decir, ¿por qué no vamos a echarle hielos? Bueno, porque ahorita van a ver el por qué. Porque luego me cae uno de los comentarios que dice de, ay, ¿por qué no echaste hielos? Y muchas veces se me olvide banderasa, cometo a veces errores de participante todavía, no soy experto, pero hoy no queremos hielos. Después, una oncita de juguito de mango. Oh, va a estar bastante, va a estar bastante cute. Perfecto. Tapamos. Y va para atrás. Después, una oncita de juguito de arándano. Nada más y nada menos, ¿eh? Espero que se encuentren muy bien, ¿eh? Y sobre todo que les esté gustando bastante este especial. Aunque ya, ya sé que se supone que hoy tendría que ser la última entrega del cóctel, pero podemos seguir continuando un poquito más. Porque suelo quedarnos con las primeras dos semanas de febrero y sobre todo la segunda. Sí podemos ir un poquito más allá, ¿eh? Todavía tengo pensado otro cóctel que suelo guste bastante. Otra oncita de juguito de piña. Estamos tomando muchísimos sabores, muchísimos jugos, lo cual es una base bastante sabrosa, ¿eh? Bastante densa. Dejamos hasta aquí. Ponemos la tapita. Y ahora, para contrastar tanta dulzura, necesitamos una oncita de juguito de limón. Porque a veces hay momentos amargos en el amor, ¿eh? También, ¿eh? No todo es perfecto. Y no por eso está mal, al contrario. Se disfruta más. Esos pequeños roces o cambios de punto de vista con tu pareja pueden ser muy especiales para la relación, ¿eh? Tapamos este juguito de limón. Y vamos a rellenar con vino blanco. ¿Podemos rellenar con vino tinto? Sí, ¿por qué no? ¿Podemos rellenar con un vino espumoso? Sí, ¿por qué no? Pero yo hoy voy a rellenar con un vinito blanco. Porque yo lo probé con vinito blanco y sabe muy rico. Con vino tinto creo que sabe un poquito más áspero, más durito, más amargo. Pero con vino blanco sabe increíble. Potencializa brutal los sabores de las frutas. Y pues nada, es una bomba de sabores. Y hemos finalizado el día de hoy. Y pues de la manera, espero que os haya gustado muchísimo este cóctel. Es un cóctel fácil de hacer. Muy sencillito, de hecho. Pero con muchísimo sabor. Y sobre todo si es una bebida con muchísimo amor y con muchísimo cariño para una persona. Sabe muchísimo mejor. Y pues nada, disfruten muchísimo a esa personita, especial que tengan al lado. Y aprovechen cada minuto para, pues no sé, pasarla bien, reír, chillar, jugar, cuchichear, cuchiplanchar también. ¿Por qué no? Entonces pues nada, me despido, vender. Espero que les haya gustado bastante este cóctel. Y que sobre todo haya muchísimo amor en su corazón. Muchísimo amor para dar y recibir. Y pues nada, me despido. Esta es la barra de Fernando, la barra de todas, de todos, de todas. Nos vemos en la próxima. Un besito, un corazoncito, un corazoncito kawaii. Adiós.